La luna Hay que ser político a veces ¿No? Un poco así como que Mentiroso o saber poner la cara ¿No? Poner la cara que no te la vean Especialmente es una carta Que te está hablando de eso, de un desenlace De una cuestión a nivel emocional De una cuestión a nivel laboral Personal, yo sé que eres un signo Que eres fuerte Entonces necesitas Buscar equilibrio Necesitas buscar A un momento donde La vida te trata así como un poco mal Libra, mira No sé qué pasa, si es que por momentos Te me pierdes E incluso estás como desorientado o desorientada Y despierta por favor Probablemente tengas fatiga Entonces hay que ir a acudir al médico si tenemos algún problema mental Algo que tengamos que resolver Porque si a veces nos volvemos como un poco locos ¿No? Y más que todo este signo ¿No? Aprendete a escuchar, crece Con todas las malas experiencias Porque si tú no creces con esta, no creces con ninguna Y aparte de eso también Asistir a un nutriólogo Para que te revise Lo de la comida ¿No? Estás aumentando de peso Estás aumentando No sé si sea depresión O que seas que ya no No quieres saber nada de la vida Preocúpate Por favor Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Y lo de la comida ого Gracias por ver el video.